Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que en múltiples oportunidades, gentes, pueblos y aún naciones, han recibido su última oportunidad de Dios. Última oportunidad, oportunidad final para que se arrepintieran y se tornaran a Dios o perecieran. Señor, mi alma te alaba Jesús. Un caso típico de eso es la ciudad de Nínive, que dice la Biblia que Dios le dio una última oportunidad porque se había tornado depravada, corrompida, llena de maldad. Y cuando sucede eso y el pecado llega como clamor delante de Dios, la justicia de Dios demanda juicio. Dios no le queda de otra forma ni otra alternativa que derramarlo, pero siempre advierte y da una oportunidad para que la gente se arrepientan y escapen. Y le dio la última oportunidad a Nínive. Y dice que llamó a Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo 3, por segunda vez y le dijo, ve a la ciudad grande de Nínive y predica el mensaje que yo te daré. Y Jonás se puso en pie y se movió hacia Nínive. Nínive era una ciudad muy grande, como de 120 mil habitantes. Tres días de camino, había que moverse para atravesar la ciudad. Y Jonás entró en la ciudad y caminaba por las calles, iba caminando un día de camino, ahí moviéndose hacia adelante, a través de la ciudad, y predicaba y gritaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Era la última oportunidad de Dios para la ciudad, 40 días de oportunidad. O sea, en los 40 días se nos arrepentían, los iba a quemar. ¡Sea bendito, Señor Jesús! Es una solemne advertencia para todos los que estamos aquí en esta noche. Que también a los seres humanos les da última oportunidad. Y si usted está aquí en esta noche y usted está en pecado, usted no es salvo, a lo mejor le están dando la última oportunidad. Usted no lo sabe, pero usted aproveche que usted es inteligente y si le andan dando la última oportunidad, o no es la última, como quiera, usted no lo sabe. Venga a Cristo en esta noche y escape y sálvese, que usted no sabe cuándo será el momento decisivo para su alma. Bendito sea el Señor. Dice que según Jonal se movía hacia el frente con ese mensaje, no predicaba otra cosa, repitió eso no se sabe cuántas veces. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dice que los ninivitas, en una forma increíble, un hombre que llega por primera vez a la ciudad, que no saben quién es, ni lo han visto nunca, ni trae credenciales, ni cartas recomendaciones, ninguna cuestión que lo pueda acreditar con aquel pueblo, los ninivitas comenzaron a tirarse de rodillas y arrepentirse, y se vestían de saco, y se metían en ceniza, y se metían en ayuno, y lloraban delante de Dios, y el pueblo iba arrepintiendo. Según Jonal se movía, el pueblo se tiraba a gritar. Y cuando llegó la noticia, donde el rey de Nínive, que estaba en su trono y con vestiduras resplandecientes, cuando llegó la noticia, dice que se quitó las vestiduras resplandecientes, se vistió de saco, se sentó en ceniza, y hizo ahí, en medio de la ceniza, hizo una proclama, y mandó la carta para todo el pueblo, y la carta decía, que se arrepintieran, se apartaran de sus malos caminos, y se metieran en ayuno, y pusieran en ayuno los animales, y se metieran de saco toditos, y se humillaran a Dios, a ver si Dios se arrepentía del mal que venía, y los perdonaba. ¡Alabándose a Dios! ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Dice que la predicación de un hombre, un solo hombre, mire lo que va en la predicación, puso la ciudad de Nínive, de hinojo delante del Dios del cielo, desde el rey hasta los más pequeños, hasta las vacas ayunaron, alabó lo que él vive. Y dice que cuando Dios vio, lo que hicieron, y oyó el clamor de aquel pueblo, gimiendo por misericordia, Dios se arrepintió del mal, con que ya los había condenado. No hizo lo que había dicho, dejó a Jonás en vergüenza, sorría, si el Señor le ama. Y no lanzó el juicio, sino que perdonó toda la ciudad. Jonás se enojó, pero no se debía haber enojado, con un mensajito, que apareció en un disco rayado, dentro de 40 días, Nínive se era destruida, y repetía eso de nuevo, y lo repetía de nuevo, y con ese mensajito, se ganó 120 mil personas, para el Dios del cielo. No hay ningún evangelista, que se haya quedado tantas almas, en un solo mensaje. Como Jonás, Pedro se ganó 3 mil, en Pentecostés, Jonás se ganó 120 mil, en el Nínive, y escaparon hasta los animales, mi alma te alaba Jesús. Dios los perdonó, fíjese usted, que aunque la depravación, haya llegado a su vida, en forma profunda, aunque usted tenga una condición, que usted dice, ya para mí no hay esperanza, mentira del diablo, mientras estamos vivos, hay esperanza, mientras estamos respirando aquí, hay un Dios, que está atento, a ver si te abajas, delante de Él, para levantarte, ¡alabrándose a Dios! Es cuestión de arrepentirse, humillarse a Dios, y el que se humilla, Él lo ensalza, y el que se baja, lo levanta, y el que se acerca a Él, dijo, Él se acerca también a nosotros. ¡Gloria sea Dios! Así que, tiene que haber algo, de parte nuestra, hacia Dios, para que Dios obre. Ahora, mientras la persona está en pecado, y se resigna a seguir en pecado, hay una sentencia de muerte, sobre la persona. Y si no se llega a repetir a tiempo, con esa sentencia, se muere, y se perdió para siempre. Y entiende esto claro, y no se enoje, que yo le amo. Si se llega a morir en pecado, le pueden prender, cien mil velas, y siguen en el infierno. Y le pueden rezar, veinte años, y siguen en el infierno. Y le pueden dar, todo el dinero a la religión, y siguen en el infierno. Porque del infierno, no sale la gente, hasta el juicio final. Cuando venga el juicio final, ahí se va a enfrentar, cara a cara, con el juez del universo. ¡Alabado sea Dios! Y la Biblia dice, que a ese Cristo, que predicamos aquí en esta noche, a ese Jesús, que la gente recuerda, en Semana Santa, y después se olvidan de él. A ese Dios, puso por juez, de vivos y de muertes. Y todo el que está en la tierra, que no lo ama, que no lo quiere, que le da la espalda, que lo blasfema, que lo desprecia, que no quiere convertirse a él. Lo van a enfrentar, cara a cara, en el día que viene, como juez. Pero en esta noche, no está aquí como juez, está aquí como salvador. En esta noche está aquí, con un rostro de amor, con una mano extendida, de misericordia, hacia ti. Y todo el que está ahí, que te ha perdido, ¡sálvese en esta noche! ¡Haga como los de Nínive! Que si con el mensajito de Jonás, se arrepintieron, y se salvaron todos, en esta noche hay alguien más grande, que es Jonás aquí. Y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se mueve aquí, por medio del Espíritu Santo, arropando este lugar, y sobre cada vida, y sobre cada corazón, esperando que usted, haga un movimiento hacia Dios, para él ayudarlo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hubo otra ocasión, en que Dios le dio, una última oportunidad, no a una ciudad, como en el caso de Nínive, a toda la población del mundo. Y eso fue en los días de Noé. ¡Gloria a Dios! Y aquella generación, estaba depravada, corrompida, y llena de violencia. Parece que estamos hablando, del siglo XX. ¡Alávelo que él vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sin embargo, dice que en medio, de aquella generación, tan depravada, había un hombre que andaba con Dios. Quiere decir que nosotros no podemos excusarnos, porque el mundo está lleno de depravación, ni se puede excusar porque los vecinos son malos, o porque la familia no se ha convertido, o porque papá y mamá están en la idolatría, adorando estatuas y muñecos muertos. No podemos excusarnos por nada de eso. Nosotros, si buscamos a Dios, nos salva a nosotros, aunque nadie lo quiera en la familia. Y en medio de aquellas multitudes corrompidas, depravadas, violentas, incrédulas, Noé andaba con Dios. Abrazado con Dios. ¡Alávelo que él vive! ¿Cuántos andan con Dios? Bueno, los que andan con Dios, denle un abrazo al Señor, dígale, yo ando contigo, y yo te quiero, ¡ay, te quiero! más que a mi vida. Yo te adoro, te abrazo, te aprieto, te quiero, tú eres mío, tú eres mío, háblele ahí, háblele ahí, como el que está enamorado de él. Háblele, te quiero, te amo, te adoro, tú eres mío, alabándose a Dios, y yo soy tuyo. ¡Ay, Samaya, Zah, Aloya, Eva, Zah, Leah, Joba, Aleluya. Hay gente que nos ve nosotros abrazando, y dicen, ¡Ay, están tan locos! Estamos locos con Jesucristo, ¿tienes razón? ¿Ha dicho una verdad? ¡Uy, esa gente son fanáticos! ¡Es verdad! Somos fanáticos de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, no de religiones muertas, ni de hombres, ni de criaturas, ni de estatua, de Cristo Jesús somos fanáticos. Y ojalá cada día seamos más fanáticos de él. ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Se ha bendito el Señor! Noé andaba con Dios. Dice la Biblia que sus familiares también estaban ahí firmes en el Señor. Una familita de ocho personas. Noé, su mujer, sus hijos, y las esposas de sus hijos. Ocho personas. Los únicos que buscaban a Dios en esa época. Y Dios le dio una oportunidad a aquella generación. Le dijo, Noé, como tú andas conmigo, construyete un arca para que escapes del diluvio que viene, que va a negar la tierra. Y construye. Pero mientras construía, predicaba, porque dice la Biblia que era predicador de la justicia. Un carpintero construyendo y predicando. Martillo en mano y palabra de Dios en la boca. ¿Cuántos le amas? El que está aquí, el carpintero, oiga, coge ese ejemplo. Según martilla, el que está al lado suyo, que es inconverso, conviértete que si no, martillando te pierde, pero si viene Cristo, martillando volamos para el cielo, si estamos en Él. Alá, pero que Él vive. Es lo que dice la Biblia, que a tiempo y fuera de tiempo, somos testigos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! No se calle por nada. Cuando le digan no hable, haga como aquellos ciegos que le dijeron, cállense intrusos, están interrumpiendo al maestro. Y levantaron la voz como trompeta entonces. Hablen el trabajo, hablen el estudio, hablen la universidad donde hay tanto ateo, hablen en todo sitio, donde quiera diga que Cristo es el único, que salva, la única esperanza de la humanidad, el único que realmente tiene algo, 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 vida eterna para la humanidad, Él. No se calle. Si usted se calla, ¿quién va a hablar? Si nos pusieron como antorchas encendidas, como testigos, de esta obra gloriosa del Calvario, a nosotros. Tenemos que hablar, aunque reviente de miedo, la carneta que tenemos. ¡Bienvisto a ser el Señor Jesús! Y Noé testificaba aquella humanidad. Imagínense el tiempo que Noé se tardaría en construir aquella embarcación, que tenía tres pisos, y de un tamaño que compara con los barcos más grandes que hoy en día se muevan por los mares. Y sin embargo, entonces el tiempo ahí, testificando. Y cuando llegó el momento del diluvio, Dios le dijo, Noé, entra al arca que llegó el momento del diluvio. Y Noé llegó frente al arca, y Dios le prolongó siete días de oportunidad a aquella humana generación. Y frente a esa arca, imagínense los últimos siete días, ¿cómo predicaría Noé? Sin alto parlante, pero con una voz ungida por el de arriba. Imagínense que luego subirse en una roca frente al arca y lanzar los últimos mensajes. ¡Viene el diluvio! ¡Es la última oportunidad! ¡Están a punto de perecer! ¡Va a negar la tierra! ¡No hay escapatoria si no es en esa arca! ¡Entren ahí! Y ahí Dios hizo uno de los milagros más grandes que jamás han hecho en toda la existencia. Tras los animales en pareja de dos en dos, ahí llegaron los animales más fieros, más cititos, y los animales más mansos, y más delicados y más inofensivos, los cabritos y los conejitos y los siervitos al lado de los leones y de los tigres, y no había lucha ni había contienda. Mira, los leones no miraban al siervito, miraban la puerta del arca, como que él dice, avanza que voy para dentro antes de que me moje. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Sea bendito, Señor! Imagínense usted ante una escena como esa, esos animales llegando de todos los lugares, en parejitas, macho y hembra de cada especie, mansititos todos como oveja, y esa humanidad viendo eso, porque ¿quién no correría a ver una escena como esa? Ahí corrió todo el mundo, eso era una multitud, de toda aquella multitud de aquellos días. Y no es predicando los últimos mensajes, y usando ese milagro ahí, para que vieran la verdad de lo que hablaba. Dios siempre ha confirmado su palabra con milagros. Esto no es una religión muerta. Algunas, algunas religiones evangélicas han dañado el evangelio. No se enojen conmigo, arréglense. Esto es un evangelio de poder, esto es un evangelio del espíritu, esto es un evangelio de vida, esto es un evangelio de bendición. El evangelio se supone que se sanen los casos de SIDA, se sale el cáncer, se levantan los paralíticos, Dios haga milagros. Ya que Dios prometió confirmar esta palabra con milagros, y que donde quiera íéramos a predicar este evangelio, Él estaría ahí, asistiéndonos con los milagros, acompaña la palabra. Eso está en la Biblia. Que no se conforme con una religión muerta, venga al evangelio que es potencia de Dios, para salvación de todo lo que hay que creer. Desde el principio era así, no es predicando, y ese milagro de los animales ahí, como gritando a la humanidad, es verdad, entren al arca y salven. Pero no entraron, de alguna forma el diablo se las compuso, para retrasar del asunto, o impedírselo, y ahí se quedaron, observando, de afuera, espectadores, así hay millares hoy en día, espectadores del evangelio. ¡Ay, me gusta el evangelio! ¡Qué bien predica ese hermano! ¡Oiga, qué siervo de Dios! ¿Y usted qué hace? ¿Por qué no acaba de arrepentirse, y viene a Cristo y escapa por su vida? ¡Escape por su vida! ¡No perezca en medio de esta generación torcida, que pronto será tarde! ¡Alabamos y adiós! ¡Sea bendito al Señor! Este es un asunto de vida o muerte, aquí no se puede titubear, y se puede esperar a la mañana, de aquí a mañana puede, que ya no tenga oportunidad. Dios da una última oportunidad a mucha gente en este tiempo, y aquella gente no sabía que estaban recibiendo la última oportunidad, que aquella puerta tan grande, abierta, estaba a punto de cerrarse, y así puede haber mucha gente en esta noche aquí, que no saben que están recibiendo su última oportunidad, y que esta puerta tan linda que está abierta aquí en esta noche, esta puerta que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y está abierta con los brazos abiertos, llamándote, ven, dame hijo mío, hoy tu corazón está a punto de cerrarse para toda la humanidad. ¡Alabamos y adiós! ¡Córrate que se cierre la puerta! ¡Avanza, bate de prisa! Que pronto será tarde. Y cuando pasaron esos siete días, en que Dios prolongó la oportunidad de aquella gente, le dijo, Dios, Noé, avanza y sube ahora. Y subió Noé, se metió en el tercer piso del arca, y apenas no entró, los animales entraron, y los elefantes entraron, la puerta era tan grande que cupieron los elefantes. Y entraron los búfalos, y entraron los orangutanes, y entraron los chimpancés, y entraron los jatoncitos, y entraron los conejos, y entraron todos, hasta el burro y la burra entraron. ¡Alabamos, que Señor le ama! ¡Bendito sea Dios! Y la gente no entró, ahí de afuera observando, imagino que un paso para el frente y dos para atrás, y el diablo no, más luego entra, después entra, hay tiempo, el diablo es un listo, cuídese, por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo, cuando llegue el momento de Dios, corra hacia el Señor, y abrácese con Él, que nunca sabe el ser humano, cuál es la última oportunidad que Dios le está dando. Y si en esta noche Dios te está dando una última oportunidad, y te vas en Cristo de aquí, te has perdido para siempre. No se arriesgue que lo único eterno que usted tiene es esa alma que está adentro de ese cuerpo. Usted tiene un alma, todo el que está ahí tiene un alma, alma y espíritu está aquí adentro formando la persona interior. Esa es la parte que es eterna, eterna para salvación, o eterna para condenación. Y la salvación está en Cristo, la condenación en el pecado. Mi alma te alaba Jesús. Esta es su noche, aprovechela. que mañana podría acertar. Y cuando entró, y todos los animales entraron, y la última pareja del animal entró, Jehová Dios cerró la puerta. Oiga, ¿cómo sería ese momento? Ese portón que tenía esa arca de madera resinosa, cuando esa manota que tiene el papá, que donde mete ese puño no hace más hierba, sonríase que el Señor le ama. Cuando agarró esa puerta, y se cerró, me imagino cómo grujieron esas maderas. ¡Rrrr! Y los corazones a la gente le temblaron, y le saltaron el pecho, los corazones a las madres con los nenes en los brazos. ¡Ay, esto es verdad! Vamos para adentro. Imagino corriendo a tocar en la puerta del arca. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada, y cuando Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir jamás. En esta noche la puerta está abierta, el arca está aquí, el arca de la salvación. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está aquí, los brazos están abiertos, te llama, ¡Ven! ¿Alguien no tiene sed? ¡Venga a mí y beba! Dice el Señor Jesús, ¡Córre hacia Él, ¡Sálvate! Antes de que la puerta se te cierre, ¡Corre y sálvate! Que lo único eterno que es la salvación de tu alma, está en Cristo Jesús, el Salvador. Cayó el diluvio, se ahogaron todos, esperaron un minuto demasiado tarde. Eso le pasa a millares hoy en día en la tierra, millares que están en el infierno ahora mismo, se acuerdan la última vez que los llamaron. Cuando alguien le dijo, ¡Sálvese! Que a lo mejor hoy es la última oportunidad, ¡Sálvese! Que Cristo le ama, que la sangre de Jesús fue derramada por usted, ¡Sálvese! Que Él dio su vida por usted, usted no se tiene que perder, usted tiene un Salvador. Otro día, mañana vuelvo, el mañana nunca llegó, se fueron al infierno, millares allá abajo en esas tinieblas, gimiendo hoy en día de dolor, anhelando otra oportunidad, pero nunca la tendrán, porque está dado al hombre morir una sola vez, y luego, el juicio. Mi alma te alaba, Jesús, esa es la Biblia. Esa no es la religión del mundo, esa es la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Dios recibió aquella generación su última oportunidad, y sólo ocho la aprovecharon, Noé y su familia. Y se salvaron los animales y la gente se perdió. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Hoy en día estamos en un tiempo igual. Millares están recibiendo hoy en día la última oportunidad, porque estamos en tiempo cuando todas las señales del retorno de Cristo están cumplidas. Y Dios está dando una oportunidad final decisiva a la humanidad. Y Dios está, mire, tocando los corazones en todas las partes de la tierra, a través de la radio, a través de la televisión, por literatura, por todas las formas, mire, que comunican. Está Dios lanzando este Evangelio hoy en día, para que la humanidad tenga la última oportunidad, última oportunidad. Métase en el corazón, córrese a Jesús en esta noche, sálvese, avance, deseprisa, no se vaya, perdido, Cristo le ama, alabándose a Dios. Bendito sea Dios. Dios está haciendo, en este tiempo, lo que nunca antes había hecho, ni lo que predicamos, nos imaginamos, que jamás Dios va a hacer una cosa como esa. Y tengo aquí un periódico, una fotocopia, que la tengo gastada, de algo que Dios ha hecho, en estos días, esto es bien reciente, bien reciente. Y aquí en esta fotocopia, de este periódico, tiene un titular grande, y una ilustración, hecha por el hombre, de una nave espacial, una nave espacial rusa, que fue lanzada por los rusos, hacia el espacio exterior, con el propósito, el propósito, de fotografiar los planetas, eso era todo. Y la nave se elevó, a una profundidad tan increíble, que pasó más allá del planeta Plutón, y siguió para arriba, y lanzando, cientos de fotografías para atrás, hacia la Tierra. Pero entonces sucedió, lo increíble, esto está en inglés, yo lo voy a traducir al español, y el titular grande dice, que esta nave espacial, tomó fotografías del cielo. Los ateos, pónganse el cinturón de seguridad, y sonríase, que Jesucristo le ama. Esto de fotografía, no es que se emocione uno, no la fotografía, ahí no hay cuento, si está en la fotografía, salió. Y aquí en esta, en este proyecto, de fotografiar los astros, hay un científico alemán, que se llama el doctor Kurt Bauer, hace como 10 años que está con los soviéticos, y es de una alta estima para ellos, porque es un hombre, de un conocimiento profundo, es un astro físico, físico de la ciencia de los astros, y lo respetan, porque ellos no tienen una, un hombre de ese calibre, entre los soviéticos, y lo tienen trabajando con ellos. Entonces ese hombre, es el que estaba conociendo el proyecto, y vio la fotografía cuando venía. Ahora, escuchen lo que sucedió. Dice, cuando esta serie, de fotografía, comenzó a llegar a la tierra, veíamos naturalmente, la oscuridad típica, del espacio exterior, en la fotografía. Dice, pero de pronto, vimos que gradualmente, la oscuridad del espacio exterior, fue dando lugar, a un túnel, con más colores, que el arco iris. Sorría, señor, señor Leama. Dice, era realmente un túnel de luz, las fotografías venían, iluminadas, y la nave espacial rusa, se metió en el túnel. Sorría, señor Leama. Dice, pero cuando salió, al otro lado del túnel, entonces las fotografías, trajeron algo, que nos dejó atónito. Se veían las fotografías, un territorio, con colores verdes y amarillos, como no lo hay, en ningún terreno, en la tierra. Y, en la distancia, en ese territorio, pudimos ver, gentes, personas, que entraban, a través de las puertas, de una enorme ciudad. Aleluya. Alábalo, que él te ama. Dice, era una gigantesca ciudad, con enormes murallas, que resplandecía, bajo una intensa luz dorada. Bueno, tiene que ser dorado, si es de oro. Alábalo, que él vive. Increíble. Mire, si estamos bien, en los últimos días, cuando Dios permite, cubre la nave espacial, retrate la ciudad del cielo, y retrate gente, entrando por las puertas, de la ciudad. Y lo más interesante, impactante, es que sea una nave rusa. Oiga, qué amor tiene el Señor. No es que en Rusia, todo el mundo sea ateo, no. En Rusia hay gente cristiana, escondidos, que aman a Dios, con todo el corazón. Pero, el alto liderato, y la gran oficialidad, son ateos. Eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, Dios permite, que la nave de ellos, movida por científicos, del marato calibre, llegue a esa profundidad, más allá de Plutón, se meta por ese túnel, montones de los que han muerto, y han vuelto a la vida, hablan del túnel, por el cual entraron. ¿Alá ve lo que él vive? ¡Gloria a Dios! Y permite que esa fotografía, de esa nave, que trate en la ciudad del cielo, la gente entrando, la ciudad dorada, resplandeciente, como una oportunidad, para que vean que, es real, el cielo de Dios. Que existe, y no solamente existe, sino que hay gente allá, y hay, una maravillosa ciudad, y le dan oportunidad, a los rusos, para que vean que, no, se puede ser ateo, porque es una realidad, de que existe el cielo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos levantan la mano, y dicen, yo voy para allá, yo voy a ver eso pronto? Yo estoy a punto, de ver eso papá. Yo estoy a punto, de meterme ahí, por esas puertas. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Pronto veremos esa ciudad! ¡Alabados de Dios! Fíjense hermanos, que esto no es nada nuevo, para los que conocemos la Biblia. Apocalipsis 21, usted habla en forma detallada, de la Nueva Jerusalén. En forma detallada, todos los detalles están ahí, de cómo es esa maravillosa ciudad. Pero esto es un impacto tremendo, para el pueblo incrédulo, para los ateos, y aún nosotros, como que recibimos una inyección de fe, de fuerza, de fuerza. Alábe lo que él vive, nos gozamos, de que papá comience a mostrar su gloria, como una última oportunidad. Entiéndalo, es última oportunidad, oígalo, es última oportunidad, para que la humanidad, vea la realidad, de que hay un cielo que ganar, ¡alabados sea Dios! Que eso no es humo, como se crea mucha gente, eso es una realidad, maravillosa. Dice el científico este, alemán, Kurt Bauer, dice, la nave espacial, envió cientos, de estas fotografías, hacia acá, hacia la tierra, antes de que ciertos problemas mecánicos, dañaran las cámaras, y ya no hubiera más fotografía. Lo del hombre falla, pero el papá de nosotros no falla. Antes de que se dañaran, le envió cientos de fotografías, para que vean la verdad, de lo que predicamos, los aleluyas locos, esto sonríe, que si no le hagan. ¡Bendito sea Jesucristo! Ahora, dice, este científico, dice que, los expertos, soviéticos, consideraron esa fotografía, como un secreto, de primera magnitud. mire, mire cómo reaccionaron, dice, no tienen intenciones, de publicarlos, de ninguna manera, los han archivado, no se atreven a negar, las declaraciones, del científico alemán, porque ese hombre, se fue a Alemania, y se lo publicó al reportero, y salió en los primeros planes, en los periódicos, no atreven a negarlo, pero tampoco lo confirman, hay gente que el mulo, se queda pequeño, al lado de ellos, el mulo es un animal, que se para firme, y se tranca, y usted le puede meter, con un bate, con una tranca, de esas que usan los íbaros, aquí en Puerto Rico, y no se mueve, y le puede matar, y no se mueve, y hay gente que son peor que el mulo, viendo una maravilla como eso, y ahí estoy, retrancado, pero cuando desciendan, abajo de las tinieblas, se le va a quitar, la retranca de esas, sonríense, que el señor le ama, bendito sea el señor Jesús, es última oportunidad, para que se arrepienta, última oportunidad, para todo el que está aquí, que está perdido, que venga Jesús, y sepa que hay una ciudad, que nos espera arriba, en el cielo, gloria sea Dios, el cielo de Dios, es una realidad, más real que el cielo de las nubes, que tenemos nosotros, aquí abajo en la tierra, sea bendito al señor Jesucristo, dice el científico alemán, realmente los rusos, no estaban buscando el cielo, con esa nave espacial, lo que estaban era fotografiando, los planetas, ese era su único interés, y Dios aprovechó la oportunidad, para darle a ellos, una demostración, de la realidad, de que hay un reino de los cielos, pero mire que esto es increíble, cuán profundo, y grande es el amor de Dios, gente que lo niega, gente que lo badofema, que dice, no existe, ese es el opio, de los pueblos, así dicen, entonces viene de Dios, y le muestra en fotografías, con su propia nave, y su propia fotografía, la realidad de que, hay una ciudad, que resplandece allá arriba, y oiga, hay una parte inquietante hermano, que él vio, el científico dice, vi gente que entraba, por las puertas de la ciudad, y como es eso, eso es sencillo, y entiéndelo bien, entiéndelo bien, cuando la persona muere, el que muere, se supone que se va al paraíso, en el paraíso, está Pablo, está Pedro, está Juan, está María, está Santiago, ninguno de ellos, está a la diesta del padre, ni está María, a la diesta del padre, ni Pablo, ni Juan, ninguno, está en el paraíso, vestidos de blanco, en espíritu, en descanso, sus ministerios terminaron, están esperando la primera resurrección, el ministerio que no ha terminado, es el de Cristo Jesús, sumo sacerdote en alto, que está a la diesta del padre, como abogado, intercediendo por todos nosotros, solamente él, él, uno nada más, uno nada más, está ahí está el padre, cuantos atrás de señalar con un solo dedo, decir, uno nada más, está a la diesta del padre, Jesús, Jesús, uno solo está a la diesta, Jesús, Jesús, no levante dos dedos, porque está en idolatría, alávelo, que él vive, bendito sea Dios, Cristo viene, que el fin se acerca, cuando Dios hace una cosa como esta, es como un grito de alerta, nosotros los cristianos, avancen y afírmense, que estoy a punto de llevármelo, y por qué entonces la fotografía muestra gente entrando a la ciudad del cielo, se supone que está en el paraíso, eso está explicado en la Biblia, Apocalipsis 6, verso 9, dice la Biblia, que aquellos mártires, degollados por causa de la palabra de Dios, aparecen arriba, en la ciudad del cielo, arriba, debajo del altar de Dios, hablando con Jesús, y el Señor les dice, descansad, y los vistieron de blanco, ¿dónde le ponen las vestiduras blancas? En la ciudad, y después para el paraíso, alávelo, que él vive, y sigue, que se muere, primero ve la gran ciudad, y van en espíritu por ahí para arriba, y ahí me los visten de blanco, descansa, mija, hay un sitio lindo para que descanse, hasta que suene la trompeta, que entonces te levantarás con cuerpo inmortal, alabado sea Dios, para vivir por los siglos y los siglos con Dios, ¡Gloria sea Dios! La fotografía confirmando, doctrinas bíblicas, gloriosas que están en la Escritura, fotografías de los rusos, y miren cómo termina el artículo del científico alemán, miren cómo él termina hablando, dice, es irónico, dice el alemán este, es una ironía, que los ateos soviéticos, sean los primeros, que confirmen la existencia de vida después de la muerte, alávelo que él vive, pero no es irónico, es una oportunidad para que los rusos se arrepientan, y acepten al Dios del cielo, y creen en Dios y no se pierdan, porque Dios los ama, y usted habla, al comunismo, pero Dios los ama, Dios los ama, aunque sean ateos, aunque nieguen a Dios, aunque no amen a Dios, aunque le expresen a Dios, Dios los ama, y le ha dado la oportunidad más grande, que jamás se le ha dado a nadie aquí abajo, esa oportunidad se la ha dado Dios a Estados Unidos, ni a Puerto Rico, es a los rusos, para que se arrepientan y se salven, pero esa oportunidad, es para usted, que está aquí en esta noche perdido, esa oportunidad, es para que usted, que está aquí, sin salvación, sin fe, sin esperanza, sepa que hay, una ciudad en el cielo, alabado sea Dios, que el cielo es una realidad, y que Dios le ama, y ha permitido esa maravilla, para que usted, se salve, y nosotros los que estamos salvos, nos afirmemos más, alávelo que él vive, porque para nosotros, es una advertencia, de que el fin, se acerca, que estamos a punto, de volar hacia el cielo, ahora, después de ese, de esa maravilla, salió otro artículo, como seis meses más tarde, y mire lo que dice, la primera plana arriba, ahí está nuevamente, retratada la nave espacial, retratada no es un dibujo, muy bien hecho, de un artista, y ustedes ven, la entrada del túnel, y la nave a punto, de meterse por ahí, y dice, la nave espacial, graba, la voz de Dios, póngase al cinturón, de seguridad, y alabe a Dios, que el Señor le ama, el papá de nosotros, habla, no se asuste por eso, es como dice la Biblia, que las estatuas, y las imágenes de los hombres, son mudas, paralíticas, sordas, están muertas, no hablan, pero el Dios de nosotros, si habla, y lindo, alabro, que le ama, fíjense que, en la primera parte, que explicamos, la nave, aparentemente desapareció, y no había acá, ni vestigio, de que la nave estuviera todavía, moviéndose allá arriba, sin embargo, dice, el científico alemán, Kurt Bauer, que está ahí todavía en el proyecto, dice que, por doce segundos, vino un mensaje, directamente de la nave espacial, hacia atrás, hacia la tierra, en una forma directa, y clara, ni había estática, alabro, que él vive, a una distancia como esa, millones y millones de años, de luz de distancia, y viene un mensaje grabado, clarito, y dice este hombre de ciencia, que el mensaje decía así, dice, la grabación soviética decía así, ustedes tienen mundos para explorar, el universo, y todo lo que contiene, es de ustedes, pero el cielo es mío, tienen que apartarse de él, ¡Sama y Asama! Ese es el rey del rey, hablando, el general de generales, que, da una orden, y se acabó, sea bendito, el señor Jesucristo, el científico alemán dice, esto no solamente prueba, la existencia, de que hay un dios en el cielo, sino que también demuestra, que él está interesado, y tiene grandes planes para el hombre, mire como jazona ese hombre de ciencia, ese no es ateo, pero trabaja hace 10 años, con los soviéticos, y los respetan, porque es el científico, de más categoría que tienen, en el asunto de, las investigaciones espaciales, mire lo que dice, dice, no hay ni una duda, en mi mente, que esa grabación soviética, es genuina, dijo, la voz misma, de dios que sale, en esa grabación, es indescriptible, es como escuchar, a cientos de barítonos, y a una orquesta sinfónica, envueltos todos en uno, como háblase papá, oígale, cuántos tienen ese papá, cuántos se trae levantar a la madre, si le tú eres mío, tú eres mío, precioso, tú eres mío, alza, maya, se va, tú eres mío, bendito sea tu nombre, gloria a Dios, no tenga temor, en hablarle con confianza al Señor, no hay Padre de más amor, más misericordia, que el Dios de nosotros, que envió a su propio Hijo, morir por nosotros, gloria a Dios, dice, el científico este, que los oficiales soviéticos, no, se atreven, confirmar el asunto, pero tampoco lo niegan, mi alma te alaba Jesús, y ahora oiga este punto, dice, el científico, Kurt Bauer, que ocupó, las primeras planas, internacionalmente, en el mes, de mayo pasado, dice que esto fue el año pasado, en mayo, no hace un año de esto todavía, reveló, que la nave soviética, envió fotografías, después que pasó de Plutón, en un viaje, a lo profundo del espacio exterior, y la nave, desapareció, de la circulación, se dañaron las cámaras, algo pasó, sencillamente, no parecía que iba a aparecer jamás, y el científico dice que, alguna fuerza, extraña, dice, hizo que la nave, volviera a funcionar, apropiadamente, en octubre, dice, de mayo a octubre, todos esos meses, no hubo señales de vida, dice él, algo, puede haber sido, lo que sea, pero, aparentemente, una fuerza extraña, puso a funcionar la nave, en octubre, nuevamente, y entonces, nos envió, una grabación, con la voz de Dios, a la nave, lo que él le ama, ahora, mire lo que dice aquí, que está interesante, dice, la nave ahora, sigue moviéndose, por el espacio exterior, hacia los más profundos, de ese espacio, retratando, los planetas, parece que, Dios, la sacó, de su cielo, y la puso, otra vez, en la ruta original, en que los rusos, la habían enviado, se metió, por el túnel, retrató, la ciudad del cielo, se metió, en el cielo de Dios, retrató, la gente ahí, retrató, ese territorio, tan bello, tuvo como seis meses, que nos dio señales de vida, y parece que el Señor, la agajó así, por una orejita, y le dijo, para afuera, este no es el lugar suyo, alamado sea Dios, mi alma, te alaba Jesús, se ha glorificado, el nombre de Dios, ahora fíjense ustedes, en las dos alternativas, que Dios ha permitido, con esa nave, primero, retrató, la ciudad del cielo, la gente entrando a la ciudad, ese lugar maravilloso, y después, una grabación, con la voz de Dios, dando una voz de alerta a la humanidad, que conquisten todo lo que quieran, pero que en su cielo no se metan, sea bendito al Dios del cielo, pero lo grande es que, es una oportunidad, para que no solamente Rusia, sino toda la humanidad, vea la realidad, de que el Dios de nosotros, existe, que tiene una ciudad, que ahí va la gente, que se salva, y que habla, alamado sea Dios, y habla lindo, como cien baritos, a la misma vez, gloria al nombre de Jesucristo, después de esas dos, alternativas tan increíbles, pasó algo más, con científicos rusos también, mire la oportunidad tremenda, que Dios le está dando a Rusia, como Dios ama, ahora esto, si es verdad, que no es muy lindo, lo otro es precioso, pero este es feísimo, pero es otra verdad terrible, y dice aquí en letras grandes, la parte de arriba, del artículo este, de este periódico, periódico del Sol, noviembre de 1988, dice, científicos temen, que han abierto, las puertas del infierno, el otro titular dice, geólogos, cavando, una excavación, de nueve millas, de profundidad, escucharon en el interior de la tierra, lamentos humanos, silencio, parece que se pasó un temporal, sonríese, que el Señor le ama, las puertas del infierno, no prevalecerán, contra aquellos, que tienen a Cristo Jesús, en sus corazones, hay infierno, seguro que hay, alabados sea Dios, pero no es para los creyentes, del Cristo vivo, no nos crearon para el infierno, nos crearon para el reino, de los cielos, alabados sea Dios, porque no fuimos señalados, para la ira, sino para la salvación, por medio, de nuestro Señor Jesucristo, gloria sea Jesús, gloria sea Jesús, sea bendito el Señor Jesús, y dice aquí el artículo, que el doctor Víctor Azakov, geólogo ruso, director del proyecto, de cavar, a nueve millas de profundidad, un hoyo, en la remota Siberia, que clase de proyecto, aquí se ve, las maquinarias especiales, que están usando, para hacer ese hoyo, a nueve millas de profundidad, imagínense lo que son nueve millas, para adentro, entonces dice, este, científico ruso, dice, que los científicos, en este proyecto, nos quedamos, atónitos, cuando encontramos, que después de haber cavado, varias millas, en el interior de la tierra, rocosa, dice, encontramos que de pronto, la barrena, que va al final, de este instrumento científico, comenzó a dar vuelta, como si se hubiera vuelto loca, mientras va acabando por la roca, pues eso va, la roca va resistiendo, y va moviéndose ahí, en una forma firme, que ellos ven el movimiento, y la resistencia, del territorio rocoso, pero de pronto, llegó un lugar, que se movía locamente, no había resistencia, el científico dice, la única explicación, que nosotros podíamos dar de esto, es que el mismísimo centro, de la tierra, es completamente hueco, dice asombrado, el doctor Azakov, eso lo saben, todos los aleluya, que están aquí, que leen la biblia, sonríense, que el señor le ama, lo que sorprende, a un gran científico, un gran geólogo ruso, es normal, para todos nosotros, ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban? ¿alaban lo que él vive? Bendito sea Dios, el que ha leído la biblia, sabe que la biblia dice bien claro, que en su muerte, Jesús descendió, al corazón de la tierra, mismo centro de la tierra, se metió ahí, y ahí había un gentil, que lo estaba esperando, que sí, que eso no puede ser roca compacta, es un sitio hueco, un espacio que hay ahí, eso cualquiera lo entiende, usted parte el tallo de un árbol, y el corazón de ese tallo, usted encuentra, que es bien blando o hueco, y el mismo arquitecto, que hizo ese árbol, hizo la tierra también, alabre lo que él vive, dice el científico, otra sorpresa terrible, para nosotros, fue el calor extremo, que pudimos detectar, que está ahí, en el interior de la tierra, en el centro de la tierra, dice el científico, nuestros cálculos, indicaron, que la temperatura ahí, es de dos mil grados Fahrenheit, dice el doctor Azakov, mire hermano, a doscientos doce, grados Fahrenheit, hierve el agua, y ahí en el centro de la tierra, hay dos mil grados, sonríese, que el señor le ama, dice el científico, esto es diez veces, más alto, de lo que nosotros esperábamos, diez veces más calor ahí, del que ellos creían, que podía existir, en esa profundidad, dice, en esta palabra, literalmente, el hombre de ciencia, realmente nos parece, como si, un infierno, rugiente, estuviese, en el interior, de la tierra, en el centro de la tierra, oiga, ellos no creen que hay infierno, y usan la palabra, que infierno, parece que han leído la Biblia, alábele, que el señor le ama, Jesucristo lo habló, literalmente, y dijo que hay un horno, de fuego, ahí en el interior, y donde ahí, es el lloro, y el crujir de dientes, eso está en la Biblia, el científico a nosotros, lo predicó hace dos mil años, los grandes científicos rusos, lo descubren ahora, en una oportunidad gigante, y de la edad, de que se arrepientan, se conviertan, y en vez de ese lugar terrible, de fuego abajo, hereden el lugar lindo, y precioso, que descubrió, la nave, esa espacial, que está arriba, en el cielo de Dios, bendito sea el señor Jesucristo, dice, pero el último descubrimiento que hicimos, el último, después de ese, que ahí todos se fueron, alábele, lo que él vive, el último descubrimiento que hicimos, es tan escalofriante, dice, que los científicos, en este proyecto, se niegan, a seguir adelante, con el proyecto, mire, para que un científico, se niegue a seguir, adelante con algo, lo tiene que impresionar profundo, porque el hombre de ciencia, todo, lo analiza cuidadosamente, una mente lógica, pero tienen que probar todo, con pruebas, con experimentos, con estudios, de todo tipo, sin embargo, dice, prácticamente, casi todos, han renunciado, a seguir adelante, con este proyecto, ¿por qué? dice, en un esfuerzo que hacíamos, para escuchar, los movimientos, de los diferentes niveles, en el interior de la tierra, dice, de pronto, notamos, al introducir, un micrófono, de la más alta, la sensitividad, que llegó a lo profundo, hasta el mismo centro de la tierra, que, un ruido, muy raro, salía del interior, el científico dice, creíamos, que realmente, se debía, a alguna falla, en nuestros instrumentos, porque era un ruido, del tono más alto, que se puede imaginar, que exista, ajustamos nuestros equipos, dijo, y después que hicimos, varios ajustes, entonces, no podíamos creer, lo que nuestros propios oídos, estaban escuchando, alávelo, que él le ama, parece que no era muy lindo, lo que estaban escuchando, salieron huyendo, y renunciaron a seguir el proyecto, que escuchaban, dice, estábamos escuchando, el inconfundible, sonido, de gemidos, humanos, que gemían, en intenso dolor, y salían del interior, de la tierra, que impacto, para la gente atea, dice, había una voz, mucho más prominente, seguro, el que estaba más cerca, el micrófono, alávelo, que él vive, había una voz, mucho más prominente, pero podíamos nosotros, oír claramente, que alrededor de esa voz, se escuchaban, los gemidos, de dolor, de miles de personas, probablemente, de millones, de almas atormentadas, estoy leyendo, literalmente, lo que hablaba, ese hombre de ciencia, dice el doctor Azacoff, mi alma te alaba Jesús, después de esto, la mitad de los científicos, se han apartado del proyecto, y han renunciado, llenos de temor, y la despedida, de este hombre de ciencia, es la siguiente, dice, tenemos la esperanza, que aquello que está, ahí abajo, sea lo que sea, permanezca, allá abajo, alávelo, que él vive, mire la esperanza que tiene, que lo que está allá abajo, no salga para afuera, se metieron al mismo infierno, pero fíjese, fíjese los tres, los tres, descubrimientos, que ha hecho Rusia, primero la nave espacial, de lanzamotografía, de la ciudad del cielo, gente entrando a la ciudad, ciudad resplandeciente, un territorio, con un terreno, verde y amarillo, que resplandece, que él dice que en la tierra, no hay algo tan bello, como eso, después de eso, una grabación, con la voz de Dios, hablándoles claramente, por doce segundos, tienen lugares, para descubrir, descubran afuera, todo lo que quieran, pero en el cielo, no se metan, que el cielo es mío, alamado sea Dios, y ahora, se meten, para lo profundo, de la tierra, primero se fueron, a lo profundo, del espacio exterior, ahora a lo profundo, de la tierra, y cuando se meten, en el corazón de la tierra, en el centro, descubren, que hay un lugar ahí, de dos mil grados, Fahrenheit, de temperatura, y billares de personas, gimiendo de dolor, en el lugar, ese es el infierno, los testigos de Satanás, arrepiéntanse, dijeron, porque para ahí, van todos de cabeza, mi alma, te alaba Jesús, mire hermano, yo estaba encerrado, en una casa de campo, que estamos ya en Camuy, en Ayuno, hacía varios días, que estaba encerrado, solo allí, y me metieron, esos tres, porciones de periódico, por lejos de la puerta, alguien, miembro del ministerio nuestro, y yo los agarré, los leí, y me arrodillé, y comencé a aclamar, Señor esto, sentí la presencia de Dios, sentí el impacto, dije esto es algo grande, esto es un asunto tuyo, de últimos días, esto es un asunto tuyo, de advertencia final, para todos nosotros, y estuve orando, y clamando y gimiendo, hasta que el Espíritu de Dios, me dijo, esa es la última oportunidad, que le doy a Rusia, para que se arrepientan, y reconozcan, que yo soy Dios, la última oportunidad, ¡súmala y azójala! de que ven que hay un cielo que ganar, y un infierno que escapar, ¡alabado sea el Señor! Pero el Señor le mostró, pero no es una última oportunidad, solamente para Rusia, es una última oportunidad, para toda la humanidad, última oportunidad, para toda la humanidad, para que toda la humanidad, reconozca, la realidad, de lo que enseña la Biblia, la realidad, de lo que estos, aleluya, fanáticos de Jesucristo, predicamos hace años y años, ¡alabado sea Dios! que estamos ahí, ¡ay! esa gente está loco, esa gente es fanático, ¡sí! somos fanáticos de la Biblia, somos fanáticos del Cristo vivo, porque es la única verdad, Él y su palabra, fuera de eso, no hay verdad ninguna, que valga dos centavos aquí abajo, ¡alabado sea Dios! porque todo lo demás es, corruptible, temporal, pero lo de Dios es, eterno, ¡gloria sea Dios! avance y córra hacia Jesús, porque está aquí en esta noche, que no ha aceptado a Cristo, porque esta es una oportunidad decisiva, final de Dios, para que avance la humanidad, y se arrepiente, y venga el Señor, y escape, porque pronto la puerta se cerrará, mire, jamás habíamos visto una cosa como esa, hemos leído eso, y sabemos que eso es verdad, lo creemos por la Biblia, aunque no lo descubran los rusos, no lo descubra nadie, a la Biblia yo la creo, aunque no me lo pruebe nadie, y no me tiene que aprobar nadie, nada con experimentos científicos, y con nada, yo creo la palabra de Dios, y que a Jonás se lo tragó la ballena, y todos los tres días ahí dentro, lo creo, y si dijera que fue Jonás, que se tragó la ballena, lo creo también, ¡alabé lo que el Señor le ama! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Última oportunidad para la humanidad, última oportunidad, o creen, o perecerán, sea bendito el nombre de Dios, mi alma te alaba Jesús, sea bendito el nombre de Dios, y oiga con cuidado, el Señor le mostraba en el ayuno, es última oportunidad para Rusia, última oportunidad para toda la humanidad, y última oportunidad, para todos los evangélicos tibios y mundanos, que son más abundantes, que las arenas del mar aquí abajo hoy en día, ¡Sámalaya Zóhava! ¿Y por qué es última oportunidad para ese tipo de evangélicos, que los hay tan abundantes hoy en día? Porque el Señor dijo claro, por su boca, a los tibios, los vomitaré por mi boca, los prefiero frío, muerto, perdido, que no conocen nada, que no han oído nunca la palabra, que no saben nada, de nada, los prefiero frío, o caliente, ¿cuáles están calientitos? ¿Cuáles están en el horno, en el horno, en el horno de papá? Si no está caliente, caliente, se metes en el fuego en esta noche, el fuego está aquí, el fuego se mueve ahí, el fuego se mueve ahí, el fuego desciende ahí, ¡Sámalaya Zóhava! Fuego desciende aquí, aquí, en las casas, los que ven por televisión, por radio escuchan, el fuego desciende allá también, el fuego que calienta, calienta a los tibios, calienta a todo el mundo, ¡Alabámosle a Dios! ¡Métase en el fuego! ¡Y osámalaya Zóhava! ¡Gente de que se atarde! ¡Bendíto sea Dios! El Evangelio no es religión de muertos, los muertos en el cementerio que están. El Evangelio es fe de creyentes, gente escondidos en Cristo, gente en el fuego de Dios, gente en la santidad de Dios, gente en la palabra de Dios, gente parados en el Espíritu, que andan conforme al Espíritu, y hablan palabra de verdad, en esta tierra impía, que hará ilusión las tinieblas de este mundo asqueroso, ¡Alabámosle a Dios! ¡Cristo viene! ¡Avance! ¡Córranse a Jesús! ¡Mire, oiga esto! Y no se lo hace conmigo, que yo le amo. Yo tengo que decir esto, aunque reviente el diablo con todo su secuación. Usted está en una iglesia, que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, es una iglesia de muertos, es una doctrina criminal, y se ha enviado al infierno a montones de llamadas evangélicas. Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego a la humanidad. La doctrina apostólica dice, ¡Embriagaos! No es cualquier fresquito de lejos, es que se emborrachen el Espíritu, ¡Embriagaos! No con vino, pero sed llenos del Espíritu, ¡Oígalo! Sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu de Dios, Espíritu Santo y fuego, lo que Cristo tiene para ti, para que no seas ya carnal, sino espiritual, para que no te muevas ahí, como un vientecito, raro, sino lleno de la gloria de Dios, sólidamente, injertado a Jesús, ¡Alabámosle a Dios! ¡Cristo viene! ¡Avanza, que pronto será tarde! ¡Se acaba el tiempo! ¡Es última oportunidad! Usted está en una de esas llamadas iglesias, que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, no cree en sanidad divina, no cree en santidad, es a como caiga, cógelo suave, sálgase a ese club social, acabe de largarse de ahí, salgue corriendo de ahí, cuando llegue a la puerta, sacó hasta el polvo, no se lleve ni el polvo, que está contaminado también, no se lleve ni el polvo en los zapatos, ¡Aleluya! y una vez hablé de esto, porque yo se mostró que lo hablara, alguien me escribió y me dijo, usted está dividiendo las iglesias, yo dije, se equivocó, eso no son iglesias, eso son suburbios de Sodoma, a la vez lo que él vive, suburbios del infierno son eso, la Biblia dice bien clarito, que estas señales seguirán a los que creyeran, estas señales seguirán a los que creyeran, hablarán nuevas lenguas, ese es el bautismo del Espíritu Santo, la palabra dice, echarán en mi nombre, echarán fuera demonios, ese es el poder de Dios en los creyentes, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, ese es el poder de Dios en los creyentes, esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia de Cristo Jesús, esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia apostólica que sigue adelante, sigue adelante en victoria, hasta que suele trompeta, ¡alabamos de Dios! ¡Caliéntese! ¡Gloria a Dios! Aquí no se puede dejar perdernos por causa de los hombres, ni por causa de religiones muertas, ni por evangelio muertos, aquí hay que refugiarse donde esté el fuego encendido, métase donde esté el fuego encendido, métase donde la palabra sale con unción de arriba, métase donde hay un hombre frente a la congregación que está lleno del Espíritu Santo y lleno del amor de Dios y tiene un llamado de arriba, un llamado de arriba, ¡alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Corre! ¡Recíbelo! ¡Suélvate! ¡Punto será tarde! ¡Bendecidos a Jesús! ¡Gloria a Dios! Mírese, cuando usted va en la... aquí abajo en la tierra, a un restaurante, a comer, a alimentarlo de afuera, y la comidita usted ve que no es buena, usted no vuelve ni en sueño por ahí, ni aunque le regane la comida, se cambia el restaurante, pues si en la iglesia que usted está no le sirve a usted el manjar de arriba, palabra que es pan de vida para las almas aquí abajo, Espíritu Santo y fuego, múvese corriendo, porque supone que cada iglesia, que hay acoglación, sirva pan, pan de las panaderías de papá de arriba, pan integral del tercer cielo, y gracias a Dios, todavía hay iglesias aquí abajo que sirven pan genuino, no refinao, sino integral genuino, como está en la Biblia, así como sirve, como está en la Biblia, sin cambiarlo, ni añadirle, ni quitarle, como está ahí, es que tiene vida, como está ahí, es que tiene poder, como está ahí, es que tiene fuerza, alamado sea Dios, Cristo viene, corra, Sama, laia, Sama, corra hacia Jesús, sálvese en esta noche, sálvese en esta noche, afírmese, caliéntese, no se pierda dentro de una llamada de iglesia, glórias a Dios, pero hermanos, eso no son iglesias, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, eso no es el cuerpo de Jesucristo, si en el cuerpo de Jesucristo hay algo, es que cada creyente tiene que tener el Espíritu de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él, dice la Biblia, yo no estoy hablando de si hablan lengua o no hablan lengua, ojalá todos hablen el lengua, deseo que todos hablen el lengua, dice el apóstol Pablo, pero usted tiene que sentir ríos de agua viva, que corren por su interior, corriente que corre, una fuente de vida que corre por su interior, eso que esto lo dijo, ríos de agua viva, correrán por vuestro interior, y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyeran en él, todos los creyentes tienen que ser en ese Espíritu, todos los creyentes tienen que sentir esos ríos de agua viva, todos los creyentes tienen que sentir esa corriente, esa bendición, es para todos los creyentes, que tienen que tenerla, que no tienen eso, búsquelo, orre, ayune, apártese con Dios, hasta que reciba el poder de Dios, alabámosle a su nombre, estamos en días finales, última oportunidad para la humanidad, córra hacia Jesús, ciérrese de la bendición de arriba, y es quepe, gente de que sea tarde, bendito sea Dios, y los que están aquí entendamos claro, estamos viendo los últimos días, y estos últimos días son un regalo de Dios para la humanidad, un regalo porque todo se cumplió hace un tiempito, todas las señales se han visto, todas las señales se han cumplido, hace rato que nos debían haber volado para arriba, para el cielo, pero por misericordia de Dios, como hizo en los días de Noé, que prolongó unos días, está prolongando unos días ahora también, y lleva unos cuantos meses, en un regalo, el Dios, no hay nadie que le guste regalar más que a Dios, regaló a su propio Hijo, como sacrificio sublime, por el pecado suyo y el mío, ahora está regalando un poco de tiempo, no es para los que estamos anhelantes de irnos para arriba, que estamos gritándole, acaba, ven, llévame, avanza, levántame, estoy cansado de vivir en Sodoma, mi alma te alaba Jesús, alaba lo que Él vive, estamos gimiendo, como dice la Biblia, y la novia, y el Espíritu digan, ven Jesús, pero mientras nosotros decimos, ven, el Señor, un momentito, que esa por humanidad está perdida, unos días más, le voy a regalar unos días más, y ahí estamos, como en aquellos últimos siete días de oportunidad que le dieron a la generación de Noé, ¿hasta cuándo va a prolongar Dios? Yo no lo sé, pero sé una cosa, que la depravación de este mundo ha llegado a tal profundidad, y la asquerosidad del pecado ha llegado a tal extremo, y el bandidaje que hay aquí abajo en esta tierra, y las contiendas y los escándalos, y la violencia que hay abajo en la tierra, y el ateísmo que hay aquí abajo, y la homosexualidad a profundidades, que Dios le parpadea hasta los dedos allá arriba, está mirando para la trompeta diciendo, voy a tocar ya esto, no es que existo más. Conforme la depravación, la corrupción y la maldad que hay aquí abajo, yo sé una cosa, que Dios no puede resistir mucho tiempo, que está a punto, hasta a punto de cortar la oportunidad, pero todavía la humanidad tiene una oportunidad, y si esto dura tres días más, o dura un mes más, o dura un año más, yo no lo sé, pero estamos a punto de volar para el cielo, y usted tiene que avanzar, usted no sabe tampoco cuándo va a tocar la trompeta, pero todo está cumplido, todo está cumplido, Cristo viene, avance, conviértase a Él, sálvese, afírmese en Él, viva para Él y escape, escape, de una generación torcida que va a saber, lo que es la ira de Dios en los días que se acercan, sea bendito el Señor Jesús, llénese del Espíritu Santo y viva para el Señor, viva por la palabra de Dios, lea la Biblia, estudia la Biblia, medita en la Biblia, escurriña la Biblia, viva por esa palabra que es lámpara para nuestros pies, caminen esa palabra, que en el día que viene volaremos, y lo que los rusos vieron por fotografía, alábe lo que Él vive, nosotros lo veremos con nuestros propios ojos cuando entremos, y atravesemos el túnel de luz, con más colores que el arcoíris, y nos metamos en la ciudad, y nos saquemos la aleluya más grande, que nos hemos sacado jamás, sin temor de ponernos ronco, porque tendríamos garganta glorificada, que clase aleluya nos vamos a sacar, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! pronto nos vamos, avance, arrepiéntase, venga Jesús, pronto volamos, deseprisa, no se vaya perdido en esta noche de aquí, que usted no sabe si usted está recibiendo la última oportunidad, esta es una última oportunidad para Rusia, para toda la humanidad, para los tibios evangélicos, son un descrédito para los evangélicos, y a lo mejor usted que está aquí en esta noche, que no ha aceptado a Cristo, está recibiendo la última oportunidad, no parpadee, escape por su vida, venga Jesús en esta noche y comienza a vivir para Él, que en el día grande que se acerca, usted va a ver las glorias del reino celestial, bendito sea el nombre de Jesús, gozaos pues, pensando, que en la gloria venidera, que pronto se manifestará, en los hijos de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, ¡ay Samaya, cada hermanito, cada amado amigo, tenga su mente en el Señor, Padre he predicado tu palabra, tu palabra es verdad, la única verdad en este mundo impío es tu palabra, he predicado sabiendo que esta palabra nunca torna tras vacía, he predicado sabiendo que tu amor, tu misericordia, no reconoce fronteras, en esta noche Padre, no permitas que nadie, nadie Padre, ni una sola vida, que está aquí perdida, vaya a salir sin Jesucristo de este lugar, no permitas que nadie que está aquí en pecado, se vaya a ir de aquí, sin lavarse en tu sangre bendita, salva las almas en esta noche gloriosa Padre bueno, salva, Dios mío, yo me concerto con tus siervos que están aquí, junto a mi Padre, en este altar, me concerto con tus siervos, me pongo de acuerdo con ellos, tú nos prometiste que si dos o más, se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran, la recibirán de nuestro Padre Celestial, y nosotros nos amparamos en esa palabra, nos amparamos en esa palabra, y nos concertamos, pidiéndote salva, en esta noche, todo el que está ahí, en esa multitud que está en la iglesia, que no es salvo, sálvalos, que ni uno solo se vaya a ir de aquí sin Jesucristo, ni uno solo se vaya a ir de aquí en pecado, rumbo a la condenación, salva a todo el que está ahí, que no es salvo Padre, pedimos eso y lo creemos, porque nos amparamos en tu palabra, y reprindo Padre, todo espíritu del diablo, que liga vidas, que han oído la palabra, rumbo el yugo satánico, comprime las almas, en el nombre de Jesús, proclamo liberación para los perdidos, por tu palabra pido y creo Padre bueno, y estoy seguro que lo hemos recibido, amén, bendito sea Dios, ¿cuántos le alaban con libertad? ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? todo el que está viendo ahí, frente a la pantalla de televisión, acepte ahora a Cristo de todo corazón, acepte lo arrepentido de todo corazón, que le perdone instantáneamente, su sangre va a limpiar su más mínimo pecado, inmediatamente comience a orar y a leer la Biblia, y añada a su iglesia que le enseñe la palabra, como está escrita en la Biblia, sin quitarle añadir, haga lo que le decimos, y acepte lo de corazón, que nos vamos a ver pronto, en el reino de los cielos, cuando yo grite a toda vos, por su llaga fuisteis sanado, ahí ustedes levantan las dos manos al cielo, y le dicen, por esa palabra me sané, por esa palabra es potencia de Dios para la salud, vamos a orar, gracias Jesús, por tu palabra fue hecho Padre, la gloria es tuya, voy a hablar tu palabra, voy a hablar tu palabra, glorifícate ahora, honra esa palabra que es palabra tuya, y por su llaga, fuisteis sanado, por el poder de esa palabra fue sanado, no arrasalas a llamas ojas, por el poder de esa palabra fue hecho, Espíritu Santo y fuego en esos cuerpos, ruye Espíritu de Dios, por el poder de esa palabra, ruye Espíritu Santo en esos cuerpos, por el poder de esa palabra, ruye fuego de Jesús en esos cuerpos, ¡quema! como los que no es, sana para tu gloria, sana para tu gloria, muestra tu gloria en ellos, bendito sea Dios, Dios le bendiga a mi hermana, que usted tenía hermano, yo tenía un dolor aquí, en esta parte de este brazo, que tenía que estar todas las noches, haciéndome así para poder dormir, y si no, tirarla sobre el brazo, no podía levantar este brazo mucho para arriba, podía levantarlo arriba, podía doblarlo mucho así para atrás, no podía lograrlo tampoco, tampoco, tíralo para arriba ahora, gloria a Dios, está nuevo, que arriba, que lo puede, que le hable vuelta y prueba, hacia atrás, no podía doblarlo así hacia atrás, ni podía hacer esto así ni nada, sentí algo que me, se me dio por aquí abajo, y como que me dijo, levántalo para arriba, súbelo, dóblalo, y yo no podía doblarlo casi, hasta que me lo llevaron hacia atrás, yo hasta que me lo iban a partirlo, pero no me lo partieron, pues es que te lo agarró, tiene fuerza, pero no, no parte, arregla, alamado sea Dios, tenía la pierna también, estoy cogiendo terapia esta pierna, porque de este mismo brazo, tuve un accidente, el día 20 de diciembre, y de ahí para acá me había venido esto, sentí que también que mi pierna también estaba caminando, como estaba la pierna primero, sentí unas hinchazones, y el doctor no quiere que yo me ponga zapatos, levanta la alta ahora, y es así, todo esto, el doctor no quiere que yo me ponga zapatos, y yo me puse, y me sentí que me están soltando los zapatos, y arreglándome todo eso ahí adentro, ese de nosotros lo arregla todo, y la gloria es de él, ¿cuánto es en gloria a Dios? ¡A Cristo! ¿Quién fue? ¡Crito! A él sea la gloria, bendecimos a Dios. Entonces, hermano, yo estaba, mientras estaba ahí, yo estaba meditando, pidiendo al Señor, que hiciera una obra por nosotros, y por un niño que estaba ahí, pero de momento se me presentaron tres retratos así, y me dijeron, hasta que tú no quemes todo eso que tú tienes en tu casa, no puede ser todo eso liberado de ti, y cada vez que yo miraba, y decía, Señor, pero preséntame lo que, me presentaron tres retratos que yo tengo en mi hogar, que no me recordaron ni que los tenía allí, porque esos álbumes que yo me mudé de Nueva York no los ha tocado. ¿Tres retratos de qué? Entonces son de, que yo cuando hacía el templo allá, de los espiritistas, los estaba retratado con ellos, y eso se me presentó. Tres retratos del diablo, con razón el Señor le mostró, cuando llega a la casa queme los hermanos. Señor, y eso se me fue olvidado. Queme los diablo, quemo todo lo tuyo ahora, por ser de Cristo. Porque en la otra campaña, hace un año que me convertí aquí, con el hermano Gigi Ávila, nunca lo conocía, y aquí un varón me invitó para el templo, y yo le decía que no, y yo siempre me negaba. Tenía un índio en mi puerta, otro índio en mi sala, y un cuarto lleno de santos, y ese varón me invitó para mí. ¿De santos no de diablos son esos? Esos son unos diablos, porque esos no eran santos ahora. Ahora son diablos, y santo soy yo, porque estoy con Cristo ahora. Amén, ahora sí, ahí estamos bien. ¿Qué fue? Cristo. Nos gozamos que esté bien, hermanito.